Sacá tus turnos de estudios desde nuestra web ingresando en turnos.intecnus.org.ar Hacé clic en el botón de turnos y se desplegará un menú con los distintos servicios y tendrás que seleccionar estudios. Deberás rellenar los campos con tu información personal y presionar el botón siguiente. Presiona el botón con el signo Más para agregar un nuevo estudio. A continuación deberás seleccionar el servicio y adjuntar una foto del pedido médico. Si tu obra social o prepaga lo requiere también deberás adjuntar la autorización del mismo. En el campo de observaciones podrás informar sobre limitaciones horarias u otras cosas que consideres que debemos tener presente. Es posible cargar hasta 5 solicitudes en simultáneo. Para finalizar presioná Siguiente y confirma tu solicitud. Verifica tus datos y confirma que hayas adjuntado toda la documentación. Listo. Tu turno ha sido solicitado y te contactarán en las próximas 24 horas para brindarte el día y horario en el que deberás asistir. En caso de no poder asistir, reprograma o cancelá tu turno. Así otro paciente lo puede utilizar. Fundación Intecnus. Es ciencia. Alcubre.